A usted ese señor le movió cosas por dentro que nadie le había movido nunca. ¿Está enamorada? No. Don Benito, por favor, ¿de dónde saca eso, no? ¿Qué no? Vuelvo y se lo repito, ¿está enamorada, Marili? La señorita debe estar muy feliz porque al fin se va a poder librar de esta vieja que tanto la friega, ¿cierto? Ay, mamá. Y me imagino que la supuesta casa que me compró no es pura mentira. Ay, mamá, no diga eso, que eso no es mentira.